Bienvenidos a Bonus, les habla Alex Tengo en mis manos el Doji V20 Pro Y la verdad es que ya me había gustado cuando llegó Precisamente porque es una pantalla AMOLED En un equipo uso rudo El precio, 569 dólares Miren, he estado probando equipos de uso rudo últimamente Y me llegó el King Kong 9 de Cubot Pero 200%, prefiero este equipo 200 veces que el King Kong 9 de Cubot Que viene atascado de bugs, problemas, etc Desempeño, todo Estoy con el Doji V20 Pro Todo funciona bien, o sea No he tenido ningún problema con él, a diferencia del Cubot La cámara bien, trabaja, pantalla sin ningún problema El Touch, todo funcionando Y yo creo que lo que alguien busca ahorita pues es eso Que su teléfono trabaje sin problemas Tiene su cámara nocturna La cual funciona A veces batallan para enfocar Pero funciona, ahorita se lo demuestro Y el mayor pero Que le vamos a poner a este equipo Va a ser La cámara La cámara es mala La frontal es muy buena La trasera de sus tantos empeceres No es nada buena Miren Definitivamente no tiene aplicaciones Por fotos La de la selfie Tiene Muy buen detalle Más que una persona como yo Que tiene Muy mal pulso La verdad es que Lo hace bastante bien Pero La trasera a veces Saca las fotos bien Y a veces Hace esto O sea Las imágenes se ven Opacas Sin brillo Sin color Nada Aquí se ve bien Otra vez Sin brillo Ni nada Más o menos Más o menos El día No tiene muchos problemas Pero no No creo que sea para alguien Que está buscando Una buena cámara En un teléfono No Realmente son equipos De uso rudo Otra vez la selfie Muy bien tomada Nada mal Raulito Jodiendo Raulito Selfie Video nocturno Ah Puedo ver todo lo que haces Raul Aunque esta cosa no enfoque No te tira Qué pido Estás bien mal Cabrón Vichir Raul Cámara completamente nocturna Infrarroja Funciona a veces A veces enfoca A veces no Y aunque la función Está ahí Pues Qué te digo No Enfoca Enfoca Esto fue también En completa oscuridad Anel ni se ve A veces se ve A veces no Entonces Buscas una buena cámara No No Es para el que busque El equipo de uso rudo Que se puede mojar Y todo eso Pero además Trae esa pantalla Hermosa Amoled Que es la parte Que me gusta 12 GB de RAM Extenderla a 8 GB No vale la pena 256 de almacenamiento Batería de 6000 Mili Amperes Pantalla Aquí siempre se pone interesante No En uno no dice que es pantalla 2K No lo es Es Full HD Y el diseño Es la parte que más me gusta No Porque Los compas de Doji Le pusieron la patita La patita Esta Lo puedes usar así Para ver tus videos No Por ejemplo Si me voy a YouTube Al canal de ZetalbonusTV Le ponemos el Rapsiaomi Calidad y precio Tú insiste Ya insiste Porque eres un genio Calidad y precio Calidad y precio Te lo recomiendo Porque te aprecio Calidad y precio Calidad y precio A otras marcas Yo desprecio Ok Todo bien aquí Ahora ya vieron algo Que es interesante Tenemos la Isla Dinámica Padre Isla Dinámica Esa funcionaba con Spotify A veces Quizás más tarde Vamos a poner Uy Éxitos del trap No gracias Vamos a bajarle Aquí el volumen Play Y ahorita no está funcionando Con Spotify Así que está Lo devuelve ahí Pues es un tipo De isla dinámica ¿No? Bien Entonces Buenas bocinas Resistente Doble SIM También le pueden meter Expansión Además de que Tiene 256 GB Y cuesta eso 10 mil pesos Este pues yo Se va a agarrar Mi papá El día del padre ¿Qué le opina él? Tiene esta imitación De cuero atrás No vas a requerir fundas Y recargarlo Pues nunca ¿No? Y lo más importante Todo Funciona No como ese Pinche Kubot Ya me mandé mensaje Kubot Que me digan Qué pedo ¿No? Pero De momento Se lo doy a Doji Por mucho Pantalla demasiado brillante Perdón 60 GB de pantalla ¿No? Aquí está Sí O sea La pantalla para mí Me ha conquistado La cámara es una basura El desempeño está bien La resistencia pues Se ve bastante macizón Pero como mi papá Trabaja en el campo Él nos va a decir Qué tanto aguanta ¿No? El Doji V20 Pro Luego voy a hacer un video De actualización Pero de momento De momento Me gusta Me gusta No digo que sea El mejor uso rudo No creo que lo sea Creo que tiene que haber Algo mejor Más potente En procesamiento Y cámara Pero de momento Sí Sí está Muy bueno Esos 20 GB ahí Es decir Expans la memoria No te lo creas Gracias por acompañarme Que tengan un buen día Suscríbanse Paz Solo existen dos géneros No te lo llevas No te lo llevas